¡Rip Tide Crew! Todo eso y tenemos una magnífica rutina Mis respetos para eso y también para mis compañeros Tienes un poco de agilidad, ¿no es así? No me gusta presumir, pero ¿podrían dar la vuelta de la victoria? ¡Ah, sí! Me hace sentir que tengo un protegido o algo parecido ¡Lo estás acabando! ¡Eres una máquina! ¡Cambio por uno mejor! ¡Bien! Pues, seguro fue un golpe de suerte ¡Ja, ja, ja! ¡Qué engaño! ¡Los destrozamos! Así que, ¿quieren disculparse por las tonterías que dijeron antes? ¡Muy bien, equipo! ¡Muéstrenles cómo se hace! ¡Sí! Empieza con calma, calienta y luego dale su merecido ¡Ah, sí! Entiendo Vamos a dejar el verdadero talento bajo la manga Oye, solo para salir al escenario se requieren agallas ¡Sabes que así lo hacemos! ¡Rip Tide! ¡Todos tengan cuidado! ¡Ha llegado un nuevo competidor! Solo pusiste un pie en el lugar ¡Y supe que lo harías! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tipo de vitaminas has estado tomando? ¡No puedo creer que acabas de hacer eso! ¡Wow! Poniendo las cosas a toda marcha ¡Oh, sí! Ese es el plan ¡Llegando a la cima! ¿Ves? Tiene su ventaja A practicar conmigo Ok, aguanten Esta es la liga mayor, amigos No de aficionados Es tradición que los perdedores compren la pizza Me gusta con pepperoni Solo para que sepan No se las vamos a dejar fácil Nos gusta un juego justo Pero este encuentro está disparejo Ahora prometanme Que no habrá malos perdedores al final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!